¡Hola! Muy buenas gente, soy WorldBtD y hoy os traigo un nuevo capítulo de la saga, la miniserie del canal de RetroNBA. Os traigo uno de los grandes míticos, el primer juego de la franquicia de NBA Live. Más concretamente os traigo la versión de Sega Mega Drive o Sega Genesis para los norteamericanos y como ya sabéis, NBA Live es la saga de baloncesto de la compañía de Electronic Arts estadounidense. Este es el primer juego producido en 1994. Salió para las plataformas de inicio creo que para PC, Super Nintendo y Mega Drive. Y hasta ahí no fue... Bueno, esta saga, los primeros juegos siempre fueron en perspectiva isométrica en 2D, ahora lo veréis cuando juegue. Y bueno, en 1996 ya salió el mercado de la versión en 3D, que era para PlayStation y bueno, luego se fue extendiendo hacia otras plataformas, PlayStation 2, Xbox, GameCube. Y luego llegó esta serie, se ha extendido a Wii, 360, PSP, PlayStation 3 y bueno, ya sabéis que luego llegó una época con la competencia de 2K que se canceló. Quisieron cambiar el nombre por NBA Elite, con Kevin Durant de portada, finalmente se canceló. Bueno, el año pasado volvió o este año, ahora no recuerdo muy bien. Que creo que en el NBA Live 14 ya volvió a las cosas de nueva generación. Y bueno, en este salida de portada a los jugadores de las finales de 1994, de los Knicks contra los Rockets. Y bueno, vamos a hacer un partidito, vamos a hacer dos cuartos, simplemente para que veáis el juego, lo que se podía hacer. Y vamos a escoger los equipos, vamos a hacer pues el Lord Star Week, vamos a hacer este contra oeste, aquí los lobos antiguos. Bueno, el juego, la inteligencia artificial, pues cuando llevas ya tiempo jugando a los NBA Live, la IA de la CPU, pues te das cuenta que era un poco mala, malísima, ¿no? Podías hacer, cuando tú ya tenías un poco de práctica, me acuerdo que ya podías hacer lo que querías. Y bueno, aquí veis, los SuperSonic como mejor equipo en el juego. Ahí tenemos el mando de Mega Drive, yo voy a jugarlo con el mando de Playstation 3, enchufado con USB al PC. Y bueno, vamos a ver las alineaciones, ahí tenemos el logo de... Del Lord Star Week, ¿qué? Como os comentaba antes, la vista isométrica, las stats, overall, todo a tope, los dos equipos. Hakim, Olajubun, Sean Kim, Carmelon, joder, vaya equipazo, ¿no? Y este es Richmond, y de base, Drexler, pues equipazo, ¿eh? Equipazo del oeste, Shaquille O'Neal, este, Derek Coleman, Power Forward, Small Forward, Scottie Pippen, Juan de los Bulls, Bill Armstrong, Shotting World, y de base, tenemos a Kenny Anderson, mi equipo. Vamos a ver qué podemos hacer, no me sé los mandos, creo que he configurado un mando de Mega Drive de tres botones solo. Y bueno, tirar, robar, me acuerdo, tenías el turbo, luego bloquear, ahí, uh, faltita, faltita, faltita. Ya veréis, la verdad es que eran bastante divertidos, los NBA Live eran muy buenos. Y aquí tenemos, uy, he fallado ahí, he cogido el rebote, falta de Carmelon. Malón, jugamos ahí, uh, he tirado tarde, pero anotamos la primera ganasta, primer cuarto, hemos puesto tres minutitos. Eh, para jugar, jugaremos dos cuartos, simplemente para enseñaros, comentaros, uh, showtime, 360, para machacar, madre mía, cómo va a empezar la CPU. Pues mira, he hablado de tonta, voy a intentar irme, ahí, fallé ese tiro, en suspensión, rebotes. Pues, defender era lo más difícil, por lo que veo ahora, cambiados de jugador, pero robabas, era difícil. No, no logro robar, mira, ahí, por hablar, mira, ahí lo desplazo, pero anota igualmente, Clyde Dressler, canastón. Madre mía, vaya canastón, ahí está Kelly Anderson. Ahí pivotando, bien, Anderson, voy a ver si puedo tirar, estoy solo, no, la finta, perfecto, para anotar y empatar, 4-4. Sí señor, estamos en NBA Live 95, este juego es del 94, el primer juego, ahí falla el tiro, pero recuperan, pero no, campo atrás, recuperamos la bola, no nos podemos poner por delante. Vamos a pivotar un poquito, cuando empezamos el turbo, veis como, como se movían, corrían, corrían, que no veas, con el turbo, me voy, 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 me voy a sacar, que pena, 6-4, anotamos, 1-30 para el final del primer cuarto. Ahí, 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 buena defensa, vamos que se la quito, uy, Drexler que te la quitaba. Estamos ahora defendiendo con Coleman, cuidado, uh, había saltado bien, hola, me anota en la cara, 6-6, empate. Pues mira, eh, he dicho de la CPU, pero ahí me voy a jugar el triple. ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Qué ha sido eso con AirBull? Ahora sí, ahora estoy solo, me voy a jugar, hola, otra vez, he recuperado, menos mal, hola, y ahora el pase, el error, no lo coge, no entiendo. Bueno, la dinámica de tiro, tenías que tirar arriba del todo, he tirado un poco cuando estaba bajando esos dos tiros, y hemos fallado, hemos perdido de bola, últimos segundos. Vamos a ver ahí, defiende, Shaq, bien, bien tapado, bien tapado, Shaq. Ahí, venimos, cuidado, uy, he saltado de antes, bueno, 6 segundos, 6 segundos, aguántale, no, nos anotan dos arriba, para el oeste, 40 segundos para llegar al final. Venga, 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 ahí me la podía haber jugado, no, me la jugó, penetración a tablero, para empatar a tablero, sí señor, que no está, que millón del sol. Clyde, con la bola, vamos, defense, defense, 23 segundos, cuidado, oh, se me ha ido, se me ha ido, y no fallan ni una, los cabrones. 10-8, dos arriba, 21 segundos, vamos a hacer un buen ataque, vamos. Cuánta ahí, pivota, bien, pierdo el tiempo, que no te la robe. ¡Oh! ¡Oh! ¡Me la ha robado! El pase intercepcionado. ¡Ah! Interceptado, perdón. ¡Uh! El aliú, que no va a rebote. Tres segundos, señores, tres segundos, me da tiempo. ¡Ah, no he hecho un mate, pero me da tiempo, va a empatar! Sí señor, 10-10, final del primer cuarto. Bueno, 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 ahí tenemos la musiquilla. Vale, estadísticas, 5-9, bueno, eso no está mal. Mira, para que veáis que el juego tenía ya replays, ¿eh? Aquí podíamos hacer cámaras lentas, ahí vemos la repetición, con el mando, bueno, podríamos marcar el jugador, para adelante, para atrás, cámara lenta. Pero bueno, ya estaba en esa época. En el 94 ya había replays. No había YouTube aún, pero podíamos hacer replays. Bueno, vamos a jugar el segundo cuarto. Ahí le empujo, le empujo para forzar la pérdida. ¡Uh! Como pivota ahí, falla el rebote para Shaq. Cinco rebotes para mí. Y ahora, cuidado ahí, que no pierdas dos contra uno. Ahora estás solo... Anoto para ponerme dos arriba. ¡Sí señor! Estamos ahí, estamos ahí. Vamos. Venga, venga, vamos. Cuidado. Vale. Uh, buen movimiento. ¡Uh! ¡Vaya mate! Si estaba lejísimo, si estaba fuera de la pintura. Mate ahí en estático. Shaq, bloqueale, cabrón. Se mate ahí en estático, madre mía. Kenny Anderson. Para el interior, para Shaq. Shaq pivotando, se va. Le bloca. Le bloca. Ah, hola, Yubon. Otra vez Shaq, que se pica. Y ahora sí, la tablero anota Shaquille para ponerse dos arriba. 14-12. Quedan dos minutitos. Vamos. Vamos allá. Uh, está solo Drexler. No va al rebote. Bien. Bien. Vamos. Vamos Anderson. Para atrás el contraataque. Hostia, me he ido para atrás. Me he pasado. Con el turno me he pasado. Tenía claro. Y me ha hecho el tapón en los altos. Craig Drexler. Con Anderson. Uh. La nota. La nota fácil. Venga, vamos, vamos, vamos. Richmond. Vamos, empate en el marcador. No encuentro la jugada. Me quedo solo. Cuidado, Shaq. Muy lejos. Vuelve. Vuelve. Esa jugada que no va. Ese tiro que no va. Muy precipitado. Hemos fallado ahí ese tiro. Eh. Pero obligamos a hacer Craig Drexler. Pierde la bola afuera. Se ha ido atrás. Ahora Shaq vuelve a empezar. Menos de un minuto para acabar el partido. Vamos a jugar solo dos cuartos. Shaq ahí moviendo. No encuentra. No, este es Shaq. No, no. Este es Coleman. Perdón. Cuidado el dos contra uno. Se me acaba la posición. Entra la canasta. ¡Oh, no! Otra vez. Se me ha quedado corta. Pero ¿por qué no me hace un mate? Me hace un mate como ha hecho la primera jugada. Uh. Y robamos otra vez. Qué bien la gran defensa. Ahora sí que me la juego yo. Ahora sí. ¡Otra vez! Otra vez he fallado. ¡Madre mía! Las dos eran bandeja y me ha hecho un tiro. No entiendo cómo se hace. El mate ni la bandejita. No sé si se podía. El mate seguro. Mira. Mira el mate. Ahí está. He tenido dos robos para ponerme cuatro arriba. Y ahora se ponen dos arriba. 15 segundos. ¡Uy! Cuidado el campo atrás. Ahora sí me la juego. Otra vez. ¡Uh! Casi fallo. Ya tenía que haber. He parado un poco el tiempo. Pero empato 10 a 10. Hay que defender. Por lo menos vamos a empatar. Dos contra uno. Buena defensa. No va a rebote. Y final. Bueno señores. Pues lo vamos a dejar aquí. 16-16. Os he mostrado un poquito. NBA Live 95 de SEGA Mega Drive. El primero de esta gran saga. Venía abajo con la competencia actualmente de 2K. Pero espero que hayáis disfrutado. Y llega el momento de pediros los likes. Suscribíos si no lo estáis. Y seguiremos con la serie retro NBA en el canal de World HD. Un saludo a todos. Chao, 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 chao. Gracias por ver el video.